Estamos en contacto, en comunicación con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Gabriela Brower de Cónigas. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Petete, un gusto estar con vos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, finalmente ratificaste la posición que tenías en defensa de las universidades, ¿no pudieron conseguir vulnerar el veto presidencial? Así es Petete, yo tenía una clara convicción de que hay que defender la educación pública, en este caso el sistema universitario, a través de nuestro proyecto que implicaba una recomposición salarial de los docentes y no docentes que están por debajo de la línea de la pobreza. La verdad que lamento muchísimo no haber podido lograr los dos tercios, lo intentamos, pero bueno, el presidente decidió dialogar con muchos diputados, convenció, entre ausencias, entre algunos que votaron en contra y abstenciones, se terminó imponiendo el veto del presidente. Gabriela, ¿qué crees que fue pasando en el interín? ¿Volvió la vieja política? ¿Se activó un operativo seducción? ¿Cómo crees que jugaron los distintos actores? ¿Hubo gente de tu partido que no jugó a favor de lo que había resuelto el bloque, pero sucedió en todos los bloques? Sí, en esta ocasión te digo que fueron las mismas prácticas que pasó en el tema de jubilaciones. El gobierno estaba haciendo lo imposible para poder evitar que nosotros lográsemos los dos tercios. Y la verdad que a mí me hace sentir muy triste, me da mucha impotencia porque en el tema de jubilados estábamos hablando de las personas más vulnerables de Argentina y en este caso estamos hablando del sistema troncal de desarrollo de un país, que es la educación. Acá estamos hablando de tener buenos médicos, de tener buenos químicos, de tener personas que puedan educar con calidad. Y cuando un gobierno decide desfinanciar el sistema universitario, porque en este caso hablamos del 90% del presupuesto que necesitan las universidades, atenta contra el funcionamiento, contra la calidad. Y lo más preocupante, PTT, es que esto no es solamente en este caso. En el presupuesto 2025 que estamos debatiendo ahora, hay también un claro desfinanciamiento al sistema universitario. Resulta que el SIN, que es el Sistema Interuniversitario Nacional, o el Consejo donde se juntan todos los rectores y rectoras, le dicen al gobierno cuántos recursos necesitan para funcionar el año posterior. Y después el gobierno en el presupuesto designe en base a ese número un monto. Generalmente el gobierno en primer momento te lo tira abajo a ese monto. Y después con el diálogo, con el debate en las comisiones, la brecha se va achicando. Pero en este caso redujo al 50% el pedido. Es decir, es la reducción más alta que ha habido en los últimos tiempos. Por ende, esto marca una ideología de que la educación no la tiene como prioridad. Y esto sabemos todo porque hay evidencia empírica que lo único que nos hace salir adelante, que nos saca de una crisis y que nos da progreso, es la educación. Si atentamos contra la educación, atentamos contra el desarrollo del país. Es una lógica totalmente directa. Por ende, va a haber también un debate intenso porque nosotros vamos a seguir defendiendo la educación. Lo que pasó el otro día no nos va a hacer claudicar. Vamos a seguir con nuestra lucha porque estamos convencidos de que Argentina y el Estado en especial debe priorizar la educación por sobre todas las cosas. Te hago la última, Gabriela. Ha quedado una grieta cada vez más marcada entre los libertarios, entre Milley y el kirchnerismo. El PRO parece directamente cooptado o subyeguado o seducido por Milley. Y ustedes han quedado al medio. ¿Crees que el radicalismo tiene alguna alternativa para posicionarse en medio de esta puja de poder tan fuerte? Es cierto que estamos ocupando un lugar incómodo porque hoy los extremos son los que más están decidiendo, los que más están siendo atendidos por la sociedad. Y nosotros estamos en el punto medio, como bien decías, porque nosotros apoyamos un montón de decisiones de este gobierno porque las creemos acertadas. El hecho de lograr el equilibrio fiscal, de no gastar más de lo que se tiene, eso es un objetivo que nosotros compartimos. Pero también le ponemos ciertos límites, porque lo que no compartimos es que ese déficit fiscal cero se logre en base al ajuste de los más vulnerables. Por eso pusimos un límite con jubilaciones, por eso pusimos un límite ahora con el tema educativo, por eso pusimos un límite cuando quisieron reducir en la ley base todo lo... O mejor dicho, aumentar los derechos de exportación a todas las economías regionales. Nosotros pusimos un límite ahí porque atentaba contra toda la producción del interior del país. Entonces, lo que está bien lo vamos a apoyar y lo que no vamos a marcar nuestra impronta. Y obviamente, el medio hoy no está siendo muy buscado, pero yo creo que la racionalidad, el equilibrio, tiene que terminar priorizándose o ganando en algún momento, porque siempre los extremos, en todo punto de vista de la vida, los extremos nunca son buenos. Gracias, Gabriela, muy amable. Buenas noches. Gracias a vos, PPT. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien.